Gracias Monsefú, muchas gracias Monsefú, muchísimas gracias, será hasta la próxima oportunidad, gracias Discomienda mi felicidad, producción de Criobito y el Música Solito estoy, no tengo amor, amor es toda que se acabó El que quería ya es el mucho, dejaste mi alma, cumplo el dolor Quiero brindarte con copas de licor, para olvidar nuestras penas de amor Quiero brindarte con copas de licor, para olvidar nuestras penas de amor Un lucerito quisiera ser, para alentarte por donde vas Un lucerito quisiera ser, para alentarte por donde vas Y así en las noches poderte ver, aunque no me ames te quiero tener Y así en las noches poderte ver, aunque no me ames te quiero tener Y para mi locción es, Criollino, Maddie Music Y me agachache ver, con solo amor ¡Gracias, Monsefú! ¡Gracias, muchachos! ¡Los queremos un abrazo! ¡Como bueno, Dorteños, un abrazo! ¡Y que viva el Perú, señores y señores!